No me digan, no me digan qué bienvenida después de esta pausa les hacemos, pues ahí nos encontramos, esa es la boca de la cueva de Valporquero, qué belleza, qué lujo y qué frío, qué fresquito, cuando vengan estén bien abrigados porque ya saben lo que pasa, lo van a agradecer. Tenemos con nosotros al alcalde de Vega Cervera, Octavio González. Muy buenas tardes, Octavio. Bueno, no será ni la primera ni la última vez que se siente aquí o que esté en este entorno de la cueva de Valporquero. Por supuesto, esto, aunque vivamos aquí, llevemos muchos años viviendo con ello, pues es de visitar. Yo he estado hace, pues precisamente el 1 de mayo, he venido con mi familia para volver a verla y es lo que hablaba antes un poco el Manolo, el director, esto depende del día, puedes ver muchas cosas diferentes. ¿Es verdad lo de las emociones, que se ve de forma diferente? Sí, porque hay muchas figuras representativas que, bueno, depende, pues lo que cada uno piense, pues puede representar unas cosas u otras, entonces, pues sí, sí varía de un día a otro. Y luego, la época del año es verdad que depende del agua, que me imagino que hoy ya hablaron mucho de este tema, pero bueno, depende de la cantidad de agua que bajen los manantiales, pues la cueva está diferente, no todo el año es igual. Y al alcalde de Vega Cervera, ¿qué época, qué estación le gusta más? La primavera, cuando las aguas, cuando llueven primaveras, y viene una primavera lluviosa, la época de primavera, eso es, a mí es la que más me gusta visitar la cueva. Bueno, esto en cuanto a la cueva, pero en cuanto al entorno, a los municipios de alrededor, a Vega Cervera, a ese municipio de 300 habitantes. Sí, aproximadamente 300 habitantes, bueno, pues hay que decir que somos un municipio pequeño, con los recursos que tenemos, pero que está muy bien acondicionado para el turismo, porque desde el anterior alcalde, de muchos años, se ha apostado por el turismo en el municipio, está claro que nuestro principal activo es el turismo, tenemos la suerte de contar con tres joyas, yo siempre digo que tenemos tres joyas, una de ellas es la cueva, otra las hoces, y otra la gastronomía, y después un enclave privilegiado, porque hay que recordar que estamos a 30 minutos de la capital de León, del centro de la capital, o sea, que no hace falta... Ah, si hay un... Eso es, hay buenas comunicaciones, 30 minutos al centro de León, y después pues tenemos una gastronomía que merece la pena probar, y el pueblo, aunque es un municipio pequeño, pues tenemos muy buenas instalaciones preparadas para el turismo, para recibir miles de visitas cada año. Bueno, y la cecina del chivo, a ver, alcalde, que yo lo he echado de menos, de verdad, y a estas horas, vamos a... 7 de la tarde son, más o menos, minuto arriba, minuto abajo. Yo voy a decir... Un poquito de cecinita de chivo, ¿verdad, alcalde? Es un poco el buque insignia de la gastronomía de la zona, pero bueno, yo tengo que decir que en el municipio de Elgazerbera hay excelentes dulces, hay excelentes quesos, yogures, embutidos, salazones, y un poco el buque insignia de la cecina del chivo porque es un producto que está muy arraigado y es muy tradicional específicamente de esta zona, y sobre todo de Elgazerbera. Eso viene dado también por el enclave, que hablamos de las hoces, de pura montaña. Estamos viendo, alcalde, ahora mismo, pues, imágenes de cómo desalojan, se van algunos de los visitantes que han venido a descubrir esta joya, esta montaña, y en este momento, pues, se están yendo, nos están dejando, lo están haciendo a lo largo de toda la tarde, de todo el día, porque eso es lo que tiene un programa en directo, que se palpa también la satisfacción que veía en muchas de las caras al abandonar la cueva. Sí, yo el otro día he estado hablando con un amigo que ha traído gente de Estados Unidos y le pregunté qué les había parecido la cueva y me dijo que no les había gustado, que habían alucinado. O sea, es una pena, porque a mí me encantaría traer gente de allí aquí, porque, o sea, dices que han marchado enamorados de la cueva y del entorno. De verdad, es que esto no lo tienen en Estados Unidos. No, tenemos la suerte de que aunque sea un municipio pequeño, pues, tiene estas cosas. Bueno, que lo habíamos dejado en la asesina de chivo, ¿qué tiene de diferente con la asesina de...? Bueno, pues, te iba diciendo un poco que el entorno en sí, ancestralmente, de hace muchos años, pues, como veis, es pura montaña, pura peña, entonces, el ganado de aquella que permitía explotar era la cabra. Entonces, pues, como había que comer de lo que se tenía, pues, para conservar, digamos, la carne, no había congeladores, no había otros medios, se curaba, se salaba, se adobaba con el adobo típico de la zona y se ponía a curar al cierzo de la montaña. Y de ahí viene la palabra de ciercina, del cierzo se derivó asesina. Y por la ganadería caprina que había aquí, pues, el producto típico arraigado de la zona es la asesina de chivo. Que cada año, el segundo fin de semana de noviembre, hay una feria, la feria de la asesina de chivo. A esa tenemos que venir, ¿alcan? A esa tenéis que venir, porque ten en cuenta lo que te voy a decir, que Vega Cervera es un municipio de 300 habitantes y ese fin de semana pasan más de 25.000 personas por el municipio. ¿Cómo lo hacen? ¿Pero caben en el municipio? Bueno, tienen que esparcirse y repartirse en el tiempo, pero al final caben. Caben y lo hacemos, pues, por la excelencia del producto. La gente no viene, o sea, ese día viene a comer la asesina de chivo. Esos dos días, es sábado y domingo. Y, bueno, pues, hay que destacar un poco también, porque es una gastronomía muy típica, muy típica de esta zona, es muy arraigada en la zona de Vega Cervera. De la zona de Vega Cervera, o sea, que usted nos pondría para comer, por ejemplo, un poquito de cecina, para abrir boca. Sin duda, yo les pondría un poquito de cecina loncheada y, de segundo, la cecina entrecayada. Hoy me he tomido yo unos garbanzos, ya no recuerdo cuál era la literatura, pero estaban buenísimos. ¿Y luego qué pondríamos? La cecina de chivo entrecayada, por supuesto. ¿Tanta cecina? Sí, porque es que son cosas diferentes. Aunque sea lo mismo, es diferente. Y entonces hay que probar las dos. No se puede venir a Vega Cervera y marchar sin probar la cecina de chivo. Eso es motivo de vuelta, para volver a probar otro día. Eso es motivo de vuelta. Qué fantástico. Bueno, vemos también ahí los distintos itinerarios. ¿Usted ha hecho el itinerario insólito? No, he hecho el recorrido largo, pero el insólito todavía no. Este año he venido conmigo, tiene tres años, y todavía no pude hacer el insólito. Todavía el insólito no puede hacerlo. Bueno, pues queda pendiente que volvamos a Vega Cervera, alcalde. Que desde aquí, a todos los que estén viendo el programa, les invitemos, les invite usted, que es la persona que tiene que invitarles, a que no sean 25.000, que sean 50.000. No sé dónde les vamos a colocar. Si hace falta, les metemos en la cueva. Lo nos arreglaremos. Seguro que nos arreglamos. Nos arreglamos. Sí, hombre, yo invito a todo el mundo a que venga, porque realmente merece la pena, tanto en visitar la cueva, las hoces de Vega Cervera, el entorno. Hay que recordar que estamos en la reserva de la biosfera Los Arguellos, que también es una cosa importante que hay que nombrar, es una reserva de la biosfera. Y que hay productos y hay entornos suficientes para, como decía su compañera, una semana a ver cosas diferentes, hacer cosas diferentes y probar gastronomía y disfrutar, de verdad. Claro que sí, disfrutar también de ese turismo activo. Gracias, Octavio González, alcalde de Vega Cervera. Y ahora vamos contigo, Esther Bermejo, porque vas a hacer barranquismo. Llegó el momento. Sí, sí, sí. O sea, ni corta ni perezosa, te vas a lanzar y ya estás fuera de la cueva. Sí, bueno, bueno. Ahora me ves aquí descansando, porque después de recorrernos toda la cueva por dentro, no ha sido lo único que hemos hecho. No, estamos justo encima de la Sala Maravillas. ¿Os acordáis qué espectacular? Pero es que fuera de la cueva hemos hecho barranquismo. ¿Verdad, Toño? Correcto. Una vez que se sale de la cueva, en un entorno tan increíble como este, todavía nos quedan dos cascadas que repelar, una volada, que quiere decir que no tiene pared, que bajas en el aire. No, si lo van a ver, lo van a ver. Vamos a poner las imágenes y vamos viendo un poquito todo lo que hemos hecho. Salimos de la cueva. Salimos de la cueva, en el acceso al exterior, que se llama La Cobona, y lo primero que nos encontramos es un rappel volado de 30 metros, con dos cascadas, una a la derecha y otra a la izquierda. Increíble, hay que verlo. Hay que vivirlo, yo creo que todo el mundo lo tiene que experimentar, esta sensación. Hay que vivir esa experiencia, correcto. Y ya una vez que bajamos esa, nos queda el último rappel, que seguimos el río, y ya el arroyito nos lleva hasta el río Torío, que es el último acceso del entorno. Y claro, fijaros qué montaña, fijaros qué verde, qué esplendor, después de salir de la cueva toda oscura, salir a esta luminosidad, pues es increíble. Son dos experiencias, el interior de la cueva y el exterior de la cueva, con una sensación, decíamos, que es que hay que experimentar, hay que experimentarlo. Y sentir el agua de la cascada cayéndote según vas bajando. La cabeza, el agua fría, ¿verdad? Eso es una experiencia que hay que vivirla, no se puede contar. Y la adrenalina que se suelta. Eso, por supuesto. Que cuando bajas dices, ¡oh! Es como, he conquistado la cueva. Pero tanto por dentro como por fuera. Pero tanto por dentro como por fuera. Un superhombre, una supermujer, o una supermujer acompañada de estos dos superhombres que me han hecho recorrer la cueva y verla, pero en todos los... Creo que no me falta esto por recorrer, Jesús. No, no te queda ya nada que recorrer, lo has hecho completa la cueva. Pues gracias a ellos que nos han acompañado y lo que sí que invitamos es que todo el mundo disfrute de esta experiencia que yo he vivido y que todos estáis dispuestos a vivir, porque es que os lo recomendamos. No sé, Esther. Yo, fíjate que estaba por creerme que hubieras hecho todo lo que has hecho. Tengo que reconocer que eres una periodista muy intrépida, muy intrépida. Bueno, vamos con nuestros siguientes invitados. Tenía yo ganas de hablar con ambos. Pues mira, aquí nos tienes. Podemos estar hasta la hora de la cena. Más no, porque hay que cenar. Vamos a pasar lo justo y necesario, pero tenía verdadero placer en presentarles a los telespectadores, a Carlos Ruiz y a Santiago Portas, a Charlie y a Tiago, que es como os voy a llamar. Si os parece, sois dos personas muy, pero que muy importantes, no en la boca de la cueva, sino en ese hallazgo de la cima de las perlas. Es que hicisteis, igual que ese grupo de la Asociación Peñalba, una heroicidad hace ya hay tantos años. Lo verás, lo verás. Enhorabuena, de verdad. Aunque hayan pasado, bueno, pues décadas entre medias, yo creo que nunca es poco felicitaros, daros la enhorabuena por la ilusión, por la pasión que pusisteis, que seguís poniendo y lo que conseguisteis. No solo esa primera travesía, sino contándoos. A ver, que los telespectadores se enteren por vosotros de aquel hallazgo. ¿De aquel hallazgo? A ver, Tiago. Acá hay algo, cuentan, dicen, que si éramos turistas, que tuvimos suerte en encontrar la cueva y no es así. Nosotros ya estábamos en Madrid como grupo federado, ya éramos esplogos federados y fue una suerte que buscábamos. Por eso es que nosotros hicimos como hacíamos en Madrid, no acudir siempre a las mismas cuevas y lo mismo, sino patear terreno. Y estando acampados en Plaza Cervera, se nos ocurrió decir, ¿por qué nos pateamos el monte de la cobona? O sea, la parte de arriba. El bosque, el bosque de la Manrosa, todo eso. Claro. Fijándonos en que el curso de aguas, tanto la cueva, tiene una altura bastante alta y, claro, el techo de la cueva está sentada sobre un batín, o sea, una uve. Sí, como un embudo. Como un embudo. Y yo digo, pues, tiene que haber una entrada. Pues dicho y hecho, dijisteis. Y éramos siete, nos debimos entre los grupos y venga, a patear. ¿A patear? Sí, ahí vino la suerte. ¿Vosotros íbais emparejados con la Guardia Civil o no? En ese momento no, iba con otro, iba por atrás. No conseguimos en el grupo, yo conseguí con otro. ¿Y qué pasó? Y nada, pues que pateamos y ya al final, yo que iba más adelantado que ellos, me asenté con el otro compañero y empezamos a llamarles a estos que subieran, porque les habíamos perdido. Y en esto que, mira, ahí mismo, en la roca, una grieta, una grieta, una grieta, que salía allí una corriente con una telarañita y, ostras, ¿y esto? O sea, se movía. Y empezamos a quitar piedras, empezamos a quitar piedras, 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 y nos fue, subimos para acá, aquí, no, y nada. Meca, 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 que lo hemos encontrado. Y luego vino, pues, oye, era una época... Conectaba, ¿no?, con esta travesía desde arriba, todo lo que estaba sobre esta... Hace ya 52 años, pues, el material era pésimo, no pésimo, porque fuera pésimo, sino que no la había, que es que no la había. O sea, era escala de cable de acero con 13 años de aluminio, prácticamente. Y había una profundidad, Carlos... Y que es un exágeno, llevábamos una cuerda de nudos, bajábamos los primeros 20 metros y vimos que seguía y volvimos otro día. Porque había más de 30 metros. Oye, ¿quién no hace eso con una cuerda de nudos, no? No, el último, lo más moderno que había, ¿verdad? El Dernivert también es algo muy importante para Valporcés, para la cueva. Porque gracias a Perlas, Valporcés se puede decir que ganó unos 80-100 metros de profundidad. De Dernivert, de lo que es la entrada de Perlas a la salida de eso. Un hecho importante. Un 10 de agosto, tengo aquí la chuleta del 67. Sí, hace cuatro días. Hace 60 kilos, más o menos. Más o menos, más o menos. Oye, ¿y os fuisteis a casa más contentos que Chupina? Sí, no nos fuimos a casa. ¿Contás qué hicisteis? A casa se fueron los compañeros al día siguiente. Y después volvimos a los... Los dos. Los dos, y con un poco más material que nos dejaron aquí en las estaciones de la cueva, bajamos hasta abajo. Sí, Tiago. ¿Está emocionado o qué? Sí, bueno, es que la verdad... Estaba él pensando, estaba en su mundo, estaba bajando ya con la... Mira, esas fotografías que estamos viendo, a ver si nos comentáis. Sí, sí, ahí estamos al lado de la famosa cueva del Rubio. No, el anterior. Esta es la final de la cueva. Mira, esa es la entrada al año siguiente de descubrirla, que la abrieron. ¡Ay, madre! Es de lo que estábamos hablando, la cima está ahí. Sí, sí, sí. Esa es la entrada. Esta foto es del año... del año 68. ¿No me ves ahí? Sí, sí, un año después. Santiago igualito que ahora. Santiago, estás igual. Igualito, igualito. Lo mismo que yo estaba en la entrada, igualito, igualito. Mira. ¿Y ese qué es? ¿Santiago? Más loco del grupo. Moreno, tan ricososo y tan hecho. Pero bueno, bueno, Tiago, de verdad, ¿eh? Un dandy, un dandy de película. Ese Gelo, otro de nuestros amigos Gelo que venía a la vez anterior, Santiago terminando de salir de la cueva, ese soy yo, muy viejo, ya tenía 22 años. Bueno, Charlie y Tiago, ¿cuánto han cambiado las cosas, no? Hombre. En todos estos años... Empezamos con la escala. La ilusión no ha variado porque yo os veo al igual que... Seguimos igual. Seguimos siendo los chavales. Que una vez que pierdes el miedo es todo riesgo y aventura. ¿Os da vida? Esto de la espeleología te da... Tienes que perder el miedo. Una vez que pierdes el miedo y arriesgando... Oye, fíjate, hablando de miedo, no quiero dejar de mencionar a esos niños, ¿no? En Tailandia que, bueno, por fin, eso sí, hay que estar felices porque les han encontrado. Pero vosotros que tenéis tanto conocimiento y experiencia en este tema, ¿cómo puede haber pasado? Carlos, seguro que en casa habéis comentado... Yo creo que no debía de haber pasado. Las cuevas siempre hay un riesgo, pero siempre es medible. Y las cuevas con agua, como decimos en nuestro libro, hay que tener mucho cuidado. Porque puede llover hasta donde suele llegar el agua, donde te puedes vestir y donde no. O sea, que ha habido clara imprudencia a la hora de... Es posible. Ellos saldrán el tiempo que hace allí y la lluvia que cae de golpe, porque no es lo mismo en una zona, aquellas zonas cuando debe poner a llover, debe llover mucho. Con lo cual, digo yo que supongo que tendrán que tener más cuidado, pero claro, no sabemos las circunstancias. Claro, claro, lo desconocemos. La temperatura, eso sí, gracias a que había en torno a 27 grados. El único... Pero bueno, llevaron... Dos chavales con un solo... Quizás eran... Además, en la total oscuridad prácticamente, o sea, lo están pasando muy mal. O sea, ¿puede tardar tanto tiempo? Pueden llegar a tardar más. ¿Meses? Hablan de meses para rescatarles. Es que fíjate que según dicen, no sé, el tiempo que tarda un buceador en atravesar, les tendrá que sacar... Claro, hay un trayecto de cuatro kilómetros casi. Yo fui pionero en el esperobuceo aquí en España. Y el esperobuceo, pues, unas características muy especiales. Y cuando el agua sale de vuelta, tú no estás viendo nada. Y encima de ti está el techo. Y la oscuridad, tú tienes que avanzar. O sea, son circunstancias... Sí, para niños de 10 años, no, no, en torno a 10 años, no. No es el mejor método para sacarles. Pero, ¿creéis que, Charlie, se va a tardar hasta meses en conseguir que salgan? Los tienen que sacar, aunque sea con algún sistema moderno de respiración, porque allí tantos meses esos chavales... Bueno, es que, bueno, venía a cuento, las cuevas a veces con agua... Puedo ocurrir a cualquiera, incluso hasta expertos, porque hay muchos peligros expertos que se han metido en cuevas, que corren un gran riesgo si les coincide con una tormenta en el exterior. Aquí, fíjate, el monzón que viene. Y suben el agua a mucha velocidad, como la famosa cueva Los Chorros en Albacete, que está cercana a un valle que le llaman El Calar del Mundo, un valle enorme, y llueve, y a los 10 minutos todo lo que cae... Es que nos pasan aquí mismo. A nosotros, en el año 76, aquí, después de Andalos Chorros, quitando nieve para poder llegar a Sabapurquero, toda esa nieve era blanda, y en unas horas se derritió, y estábamos dentro, que salíamos, y entrábamos por la misma... Sí, sí, que los peligros están ahí, ¿no? Y claro, entonces, una salida que es fácil, te encuentras con unas dificultades... Oye, la cima de las perlas, que se las llama perlas, porque son piedrecitas que... Pergondas, sí. Que parecen perlitas. No me habéis traído perlitas, alguna no. Pero son perlas, auténticamente. ¿Sí? Se forman iguales que las perlas. Se forman igual que las ostras. Se forman partículas orgánicas, de madera, de hecho, que están en un, digamos, en un charco de agua, y con el goteo, transporta el orgánico cálcico, y la va dando vueltas. ¿Y no tenéis ninguno en vuestra casa alguna? Sí. Sí, una de recuerdo hay. De recuerdo hay, claro. Cada uno hay. ¿Qué cosas? No sé de debía, pero bueno. Oye, Charlie, ¿qué has traído? Hemos traído el libro, esto es nuestro libro. Aquí están nuestros 50 años desde esto, y más toda nuestra experiencia, bueno, nuestra experiencia en esta zona, porque hemos recorrido muchísimo... Esta que nos ocupa... Muchísimo más, ¿no? Y de las que estamos hablando. Y entonces, pues habla de esas primeras exploraciones, de la cueva, todos los apuros económicos, por falta de material, pero sobre todo se puede ver el contraste de cómo hacíamos espeología antes y cómo se hace ahora. Nosotros cuando hicimos estas bajadas y estas cosas, no había instalaciones ninguna. Ahora, si no hubiese instalaciones ninguna, es cuando mucha gente cuando entra y llega allí a salir a los 5 metros que hay al final de la última sala, que nosotros le damos del embalse, el tubo de viento de la M está a 5 metros. Hay habido gente que ha llegado allí y allí se ha quedado. Fíjate. O sea, que hay que tener... Claro. Hay que tener buena forma física y un Spiderman aquí al lado, ¿sabes? Sí, sí, era como una araña, ¿eh? Que coges, le empinabas... Mira, seguimos viendo fotografías que sin duda están tan bien y habéis aportado en ese libro. Eso fue, mira, de todos los que estuvimos en el año 67. Y en el anterior se veía nuestra famosa cueva de nudos. Sí, 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 también, también. Mira, fuimos los primeros... Fuimos los primeros en hacer la travesía de río arriba. Ah, claro, es cierto. En el sentido contrario, como se había descubierto en el 61... A manos, sin instalaciones... Y nos llovían las amistades para decir que les lleváramos que también querían hacerla. Ah, claro, pues ahí hice el camino. A ver si la cajera de soltad que ahora llaman del cable, nadie la ha superado todavía. Pero aquí el Spiderman este... O sea, lo hiciste en sentido contrario. Es que de verdad... Y le echaba una cuerda y ya subíamos. Claro, es que la monotomía cansa. Claro, sí, es que tú... Un poquito más difícil. Es que también no nos dejaban hacerla... A nosotros no nos dejaban hacerla la cueva para abajo. Era solamente para los grupos de ellos. Y entonces aquí este hombre se empeñó a hacerla. Dijo, ah, que yo no voy a... Vamos. Con 14 años ya se metió todo el tubo de viento para adentro hasta la sala de dentro. Sí, sí. Y luego, cuando llegamos... Sois una pareja deliciosa, de verdad. Nos subimos para arriba a mano. Una pareja deliciosa. Y me encanta, Tiago, porque me mira y yo sé que él echa la vista atrás y tiene recuerdos, igual que Charly, de tantos años se disfruten. Descubrir esta cueva fue una impresión muy grande. A ver, invitad a los castellanos y leoneses, Tiago, Charly, que nos estén viendo. Pues, desde luego, les garantizamos que lo que van a gozar, si hacen la travesía de Valporquero, les garantizamos que jamás van a gozar tanto como se goza en esta cueva. Eso de ir una bajada, otra bajada, una poza, otra poza, lo único que no van a poder disfrutar del agua como nosotros disfrutábamos que no teníamos tajos de neopreno. Claro, claro. Eso sí que era pasar... Yo estoy pasando frío, ¿eh, Charly? ¿Para qué te voy a engañar? Imagínate ahí dentro a cuatro grados de... ¿Ahí dentro? Si me meto ahí ya cuatro. Los de las foguerras eran muy duros. Y hacerlo a nado. Sois gente reci ahí. Los de las foguerras eran muy duros. Y este libro se los recomiendo a todos está editado fenomenalmente. Y con unas fotos preciosas, ¿eh? Pero es que además tiene fotos desde 1965, unas fotos comparativas, como estaba una cosa antes, como estaba otra, a las fotos actuales de más recientes. Bueno, Charly, pues ahí está. La mitad de la cueva, la mitad de la montaña. Que no piensen que solamente es un libro de cueva. No, no, no. Carlos Ruiz Santiago Portas. Tiago, Carlos, ha sido una delicia. Ya lo decía yo. Que me lo iba a pasar muy bien con los dos. Y ya se lo decía yo. Que si no te quisiera, nosotros se dejaba. Estábamos aquí hasta la noche. Hasta los informativos. Esto es algo parecido al descubierto de las perlas. Que aquello para nosotros fue como haber ganado la Copa Europa. Es que lo fue. Después de tanto trabajarlo. Es que lo fue. Cambió nuestra vida. Cambió totalmente nuestra vida. Cambió vuestra vida. Cambió vuestra vida. Cambió vuestra vida. Nos premió de esa manera. Tiago, lo que dice Carlos, que cambió vuestra vida. Es que nos metió en este mundo que realmente es inigualable. Las sensaciones que se quieren en haciendo esperología es inimaginable. En cierto modo, nos las habéis transmitido esas emociones a nosotros. No nos ha dado tiempo mucho, pero bueno. Al equipo, a todos los telespectadores que lo están viendo desde sus casas. Y bueno, vamos a ver, Marta. A ver si se ha puesto ya la Rebequita o no. Ah, hombre. Bueno, a ver, pero ¿tú qué te quieres? ¿Meter ahora en el interior? A ver. ¿Te estamos dando envidia o qué? Me he preparado un poco porque me estáis dando tanta envidia, tanta maravilla, tanta sima de las perlas. Todo es tan maravilloso que quiero verlo. Y además es que me he puesto hasta un casco porque como no vea, me he puesto la chaquetilla porque ya empieza a refrescar y me voy a ir para la cueva contigo. Ya te lo digo yo. Bueno, Marta, pues nada, que en cuanto nos cojamos unas vacaciones, sabes que tienes una cita de una semana. Hombre. Hombre, como nos has contado, para disfrutar de este entorno magnífico, sin duda, de sus gentes, de la maravilla de esta montaña, de la Cueva de Valporquero. Y nos vamos a despedir por hoy. Hemos llegado al punto y final de esta tarde de miércoles en directo, insistimos. No lo digo tantas veces nunca, pero claro, estamos en este entorno, en esta boca de la cueva que como para no. Un auténtico lujo y un deleite para los sentidos. Animamos a todos a que se acerquen en cuanto puedan y tengan ocasión porque no va a decepcionar, muy al contrario. Lo vamos a disfrutar. Es lo nuestro. Es de Castilla y León. Es de la provincia de León en esta tarde de miércoles. Y con este vídeo de imágenes magníficas ponemos punto y final. Eso sí, prometiéndoles que mañana jueves estaremos de nuevo en su compañía. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.